¡Hola Kipopers! Y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Kuki, Man, Shuki y Koya. Dale like si quieres que visite esta tienda, haga un vlog y posiblemente sortee un producto de ahí. Y los chicos visitaron la exposición en Seúl de BTS Connect. BTS está una semana de lanzar su nuevo álbum Map of the Soul 7, por lo que los chicos ya regresaron a Corea para comenzar con los preparativos. Como parte de su promoción, el grupo realizó exposiciones temporales llamadas Connect BTS y decidieron aprovechar su regreso a su país natal para visitar el arte local que decidieron apoyar con su proyecto. A través de su cuenta de Twitter, BTS compartió fotografías de los chicos en algunas salas de exposición a cargo de la artista coreana Lee Jung Kang, cuyo trabajo se titula Beyond The Scene. Cada uno de los chicos dejó un autógrafo en la exhibición para invitar a ARMY a visitar la galería y demostrar su emoción por este tipo de proyectos. Beyond The Scene es el Connect más relacionado con BTS, pues proyecta artísticamente algunos de los movimientos coreográficos que tiene el grupo y es una forma de ver su música de otro modo. Connect BTS tocó temas como medio ambiente, raza y género, asuntos que hoy en día se han vuelto más relevantes, con el propósito de mostrar una unión por la música y hacer que cada uno de esos talentos se vuelvan en uno y llegara a más personas. Y Beyond The Scene revela qué es lo que más admira de Jimin. Beyond The Scene ha dicho en múltiples ocasiones lo que piensa de sus hermanos de agencia, que debido al gran acercamiento que se ve entre ellos, las fans constantemente les han preguntado a los chicos de TXT qué es lo que les provoca a los integrantes de BTS. Beyond The Scene ha dicho que admira mucho a Jimin, sobre todo el poder y la energía que tiene sobre el escenario en cada presentación que da en conjunto con el grupo individualmente. Eso lo ha inspirado para no dejar de practicar y ser mejor día a día. El idol que debutó en el año 2019 ha comentado que la primera vez que vio a BTS en un en vivo fue durante una de sus presentaciones en el recinto Gotchuk Dome. Se refirió a que en esa ocasión se sentó en la parte de atrás. El cantante se refirió a que el poder de los siete suvenim se podía sentir, pero que desde la parte posterior Bonju se percató que había alguien que llamó más su atención debido a que bailaba de una forma demasiado poderosa. Solo hasta unos segundos después fue cuando notó que Jimin, quien estaba poniendo todo su talento en el baile, ofrecía un gran show. El joven Bonju quedó tan impactado que llegando a su casa buscó diferentes presentaciones que había dado a Jimin, en donde en palabras de Bonju realmente bailaba como si sus huesos fueran a romperse, es como si estuviera dejando todo en el escenario. El integrante de TXT mencionó que la fuerza de Jimin que ejercía en su performance la pudo sentir, pero esperaba más adelante presentarse en un recinto como ese para poder demostrarle a sus fans sus talentos y transmitirles de lejos o cerca esa pasión y energía, tal como el bailarín de BTS. Y coreanos votan por celebridades a las que le regalarían chocolates en San Valentín. En el día de San Valentín los resultados fueron compartidos para una encuesta que muestra las estrellas que son más populares en este día romántico. En Corea muchas personas celebran San Valentín como el día en el que las mujeres le regalan chocolates a los hombres. El 14 de marzo, conocido como el Día Blanco, los hombres responden dándole regalos a las mujeres. 7EDU, una compañía educativa de internet para estudiantes de preparatoria, realizaron una encuesta del 12 de enero al 12 de febrero para descubrir a qué celebridades las personas le darían chocolates en San Valentín. La encuesta incluyó un total de 46,028 respuestas. Jimin de BTS tomó el primer lugar con 51.8% con 23,824 votos. En el segundo lugar está Kang Daniel con 17,738 votos con el 38.5%. En el 3 está Lee Seung Gi con 2,661 votos con el 5.8%. Y en el 4, Parvogum con 1,715,000 votos con el 3.7%. ¿Tú a qué estrella le regalarías chocolates en este día? ¿Y la agencia de Sung Ho aclara los rumores de citas? Después de una entrevista en YouTube, la agencia de Sung Ho ha publicado una declaración oficial que aclara el estado de la relación del actor. El 12 de febrero, el canal de YouTube Reporter Eun Lead News publicó una entrevista con Sung Ho en la que habló sobre su exitoso reality show de NBC, Home Alone. En el video el entrevistador mencionó el hecho de que Sung Ho había recibido mucha atención por sostener cuidadosamente el vestido de su coestrella, Parna Ran, en los 2019 NBC Entertainment Awards el pasado diciembre. La entrevista señaló, incluso se habla de que ustedes dos eran una pareja y Sung Ho respondió de manera contundente, eso sería poco probable. Sung Ho continuó, creo firmemente en no hacer públicas mis relaciones, pero si termino siendo atrapado saliendo en algún lugar sin mi planificación y tengo que hablar de eso personalmente, entonces hablaré de esto aquí, en este canal de YouTube. Luego la entrevistadora le preguntó si estaba saliendo con alguien en ese momento, a lo que respondió con una sonrisa, sin comentarios. Después de que la respuesta de Sung Ho provocó una oleada de especulaciones de que estaba en una relación, su agencia ahora ha aclarado que el actor no está saliendo con nadie. El 14 de febrero, un portavoz de Sung Ho le dijo al medio de comunicaciones coreano Osen, Sung Ho no tiene una novia actualmente y realmente piensa que sería bueno si conociera a alguien ahora. El portavoz continuó aclarando, su respuesta de sin comentarios a la pregunta sobre citas fue una broma. La agencia de Sung Ho agregó que el actor está actualmente en medio de elegir entre dramas para la segunda mitad del 2020. Y reporteros coreanos destacan a V de BTS como el artista más humilde. Agradecido por los fanáticos y los medios de comunicación, por su máxima cortesía y modestia, V de BTS es conocido en la industria como un idol respetuoso. Pero recientemente el periodista Hwang Ji Young destacó la humildad de V al compartir la historia detrás de escena de la interacción de V con la sensación coreana de YouTube, Peng Su. Según se informa, después de compartir el escenario con Peng Su en los Golden Disque Awards, V esperó en la fila detrás de escena para saludar a la estrella de YouTube. Una foto de V su gerente esperando pacientemente por su turno también apareció en internet. Mientras que los fanáticos y los medios notaron la interacción de V y Peng Su como lo más deseado del programa, la última incorporación hace que los fanáticos elogien al idol. Otra mención notable es cuando un reportero de YTN Star destacó a V como la estrella más humilde durante un discurso de BTS y los otros artistas seleccionados por los medios como los más trabajadores en la industria. Los fanáticos a menudo elogian a V por las formas en las que se transmite su amabilidad al personal de los medios a través de sus cálidas palabras y humildes acciones. No es de extrañar que los periodistas destaquen a V de BTS por su integridad y amabilidad. Y Jungkook de BTS revela cuando RM está en su modo aterrador. Como el presidente del club de fans de RM, Jungkook conoce todos los hechos. Si alguien conoce a RM de BTS mejor que él mismo es Jungkook. Jungkook es el presidente indiscutible del fan club de Namjoon, que conoce todos sus hábitos, peculiaridades y hechos sobre él, su primer y último modelo a seguir. Esto incluye cuando RM está en su modo más aterrador. En la última Bangtan Bomb, los miembros disfrutaron de bocadillos. Mientras charlaban entre bastidores, RM parecía especialmente concentrado en llenar su barriga de delicias. ¿Puedes pasarme un plato? Suga le preguntó a alguien fuera de cámara. RM estaba parado justo a su lado, pero no parecía escuchar la solicitud de Suga o el comentario de Jungkook. RM es el más aterrador cuando se lanza sobre la comida. Dijo Jungkook. No creo que pueda haber algo más aterrador. Bueno, casi cualquier otra cosa, RM definitivamente no se perdió la sombra de J-Hope, pues la arrojó solo momentos después. ¿Y tú qué opinas acerca del modo aterrador de RM? Y J-Hope de BTS no deja que viva su reputación de dios de la destrucción. Han pasado 7 años, pero RM de BTS todavía no puede vivir debajo de su reputación de dios de la destrucción. Si no lo has escuchado, el líder de BTS es un poco torpe. De acuerdo, bastante torpe. Por más que lo intenta este dios de la destrucción, no puede controlar sus poderes, las bebidas, las mesas, sets de videos musicales. Nada está a salvo de sus manos dotadas. En la última Bangtan Bomb, J-Hope arrojó juguetonamente a RM sobre su torpeza. Cuando J-Hope levantó alimentos sobre la cabeza de Jungkook, le dijo a Jungkook que no se preocupara de lo que se caiga. Después de todo, él no es RM. Me miraste directamente, respondió RM. J-Hope dijo, ¿no crees que tu mirada era demasiado contundente? Y RM de BTS dice que es un ladrón de corazones y que vendrá por ti este día de San Valentín. Si eres un ARMY sin alguien especial este día de San Valentín, no te preocupes, RM de BTS lo tiene cubierto. En su última ola de comentarios en Weavers, encontró una linda publicación que lo llamaba a él y a los miembros ladrones por robar corazones de ARMYs. Y decidió adoptar esta nueva identidad en respuesta, voy a tomar el tuyo esta noche. Y entonces los ARMYs se quedaron despiertos para que le roben sus corazones por ese ladrón peligrosamente sexy. Parece que todos usaremos esto pronto. Y V de BTS está sorprendido por el talento artístico de ARMYs y les pide que se unan a Beat Heat. El 13 de febrero, V de BTS llegó a Weavers a pasar un tiempo con los fanáticos y al instante quedó impresionado por todo el talento artístico que tenían los ARMYs. Una publicación sobre una edición de fotos de V llamó la atención que incluso V dejó un comentario al respecto. Una publicación decía, hay tantos ARMYs talentosos por ahí. V se ve muy bien con esta versión editada con la boina. La foto a la que se referían es la de este usuario en Twitter. Después de ver la publicación, V comentó, wow, este parece tan natural, ¿te gustaría venir a trabajar para nuestra empresa? Otra edición genial llamó la atención de V también. Entonces, ¿cuánto talento tienen los ARMYs? Otra fan comentó que no tenía ningún talento artístico, pero que era bueno para comer bien. Lo siento Taehyun, no tengo tanto talento, pero soy buena en una cosa, que es comer bien. A esto V respondió, no soy alguien que solo mira el talento, hacer lo que te guste es lo mejor. Este ARMY admitió que dibujó decentemente, pero no lo suficiente para dibujar a BTS. También dibujó bien, pero solo para modelos normales. No puedo dibujar a BTS porque me temo que arruinaré sus caras. V respondió, ¿de dónde sacaste este corazón cálido? Revelando lo conmovido que estaba ante sus dulces pensamientos. Este fanático hizo todo lo posible para dibujar a V y fue recompensado con un comentario suyo. Taehyun, no soy el mejor, pero lo intenté. A esto V respondió, no puedo ocultar mi admiración. V es tan encantador que se toma su tiempo para interactuar con sus fanáticos en línea. ¿Tienes algún talento? Prueba suerte y públicalo en línea y tal vez V te responderá. ¿Te gustaría que te reclutaran en Bithit? ¿Y J Park es atacado por mencionar a BTS? Hace poco J Park habló sobre Big Bang dentro de sus tweets, ocasionando que ARMY lo tomara como ataque indirecto hacia BTS al estar demeritándolos. Sin embargo, el artista no los mencionó en su comentario. Esta vez, mientras realizaba una entrevista de radio, J decidió hablar sobre la forma en que su estudio y su música se perciben en diferentes partes del mundo. Inicialmente mencionó que muchas personas lo juzgan a pesar de que no pertenece al hip hop y aunque en Corea sí perciben que su estilo es muy americano y propio de dicho género, en Estados Unidos lo catalogan automáticamente como K-pop, por lo que esperan que toda su música sea del estilo similar al de BTS. Debido a la situación vivida anteriormente entre el artista y ARMY, este comentario se presentó para una nueva pelea, donde se acusó de estar utilizando la popularidad de un grupo para ganar atención para su propia música. El buscafama de J Park hablando de los chicos y queriéndose comparar con un muchachito jamás estará al nivel de ellos. No olviden que apoyó el post donde Juan dice que es un error que el otro machito de Chris haya agradecido a Rihanna, entre otras cosas. Ante los diferentes ataques, J Park utilizó su cuenta de Twitter para aclarar los puntos que estaban siendo malinterpretados. Para empezar, el cantante destacó los méritos alcanzados por BTS a lo largo de su historia, tanto en Corea como en el mundo, reconociendo que esto ha sido muy motivador para muchos otros que intentan darse a conocer por medio de su trabajo en la industria musical. Por otro lado, dijo que desde su perspectiva, el estilo de música que hace no encaja con la imagen que tiene del K-pop y su propio camino, que ha enfrentado dificultades por ello. El artista expresó que cada uno ha hecho su esfuerzo y ha alcanzado diferentes metas en su propio camino, por lo que ve innecesario comparar a artistas de distintos géneros de música o cine. Además, hizo referencia al hecho de que haber mencionado a BTS no implicaba que se trataba de un asunto particular con el grupo, pero parece que eso nunca deja contentos a aquellos que lo están atacando. J Park también ha recibido comentarios de apoyo de sus fans defendiendo su opinión y le demuestran su cariño, justificando que lo que hizo fue hablar de su música, más no atacar al grupo. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Por cierto, la ganadora del álbum de BTS Mabu de Soul 7 es Fanny. También por el día 14 de febrero le dejaré elegir si quiere el peluche de Tata o quiere el álbum. Por cierto, también recuerda suscribirte a este canal, ya que cuando lleguemos a 50,000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Ya faltan prácticamente 3,000. También este es un pequeño anuncio, pues estoy buscando editores para mi blog. Si publica noticias, mándenme sus noticias en mis redes sociales o en mi correo coreimas.com y también lo tomaré en cuenta para las personas que participen para el álbum. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añú! ¡Suscríbete al canal!